Agradecer la presencia de todos ustedes, al Pato, que nos viene visitando bastante seguido, para nosotros es muy importante, porque sabemos que tenemos el apoyo de uno de los más importantes que tiene este gobierno provincial, al diputado Flores, que también me acompaña día a día en todas las gestiones que estamos haciendo desde el municipio, que no son pocas, porque realmente tenemos que admitir que tenemos muchas obras gestionadas y que ya van a salir en estos días nada más, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, y el municipio también está haciendo obras con recursos genuinos, cosa que para nosotros es algo muy, pero muy importante, y como siempre decimos, y cuando tengo la oportunidad de hablar con la gente que maneja la institución, con la familia de los barrios, bueno, que siempre nos sigan acompañando, no solamente con lo que uno tiene que tributar mes a mes, que para nosotros es algo importante, porque podemos mejorar la calidad de los servicios que son para ustedes, pero también que nos lleven a cuidar en nuestra ciudad. Creo que desde parte del municipio estamos haciendo un esfuerzo muy importante para sanear lo que hoy es el basural, y una obra que si bien empezó hace seis meses atrás, en ningún momento la hemos aflojado, y yo creo que los hechos están a la vista, bueno, nosotros que vivimos en toda la escuela, pegaditos prácticamente donde era el basural, antes sufríamos mucho los embates de la quema del basural, y, bueno, obviamente el malestar por los vecinos. Pero bueno, nosotros lo hemos encarado como un proyecto muy serio, y le pedimos a los vecinos justamente que también se prendan en esta idea, al empezar a separar de su propio domicilio la basura de orgánico y inorgánico, para que a nosotros se nos sea más fácil. Pero la semana que viene seguramente vamos a estar trabajando, firmando si Dios quiere el convenio con vialidad de la provincia, para que nos sea 10 hectáreas, que esto es algo muy, pero muy importante, 10 hectáreas, donde nosotros vamos a llevar ahora al pondre reciclado de residuos, y esto lo decimos con orgullo porque calculamos que antes del fin de año vamos a aclarar de todo en el viejo volcadero. Es más, estamos trabajando con una empresa como para que se pueda venir a instalar, que es de hormigón premoldeado, como para decirle a la gente que desde donde antes había un basural, bueno, ojalá que ahora se venga a instalar la empresa. Y bueno, yo creo que así tenemos para enumerar muchas obras desde nuestra gestión municipal, como el canal, pero el canal que estamos haciendo, que con esto va a permitir, es un canal de 4 kilómetros de largo, en el cual con esto va a permitir el desagüe, la lluvia mucho más rápido, cuando vienen los aguaceros grandes que saben venir, no siempre, pero dos o tres veces al año sufrimos ese embate, y bueno, nosotros se ha decidido hacer esta obra muy importante, que pasa justamente a continuo una obra de 100 viviendas, que también esto son viviendas que son para los entes, que esto también es importante, yo creo que va a haber novelado esto un poquito, justamente para ellos. Y bueno, también estamos con el tema de obras de nación, a través del programa Más Cerca, que con eso vamos a cumplir, y vamos a llegar al 100% de cloacas, uno donde vive acá el amigo, Luque, que es el barrio ferroviario, que bueno, que ya después de 126 años de historia que tiene, va a salir vaso, el barrio va a merecer, como siempre tuvo que haber sido así, estas cloacas. Y el barrio Estrada, que es el otro sector, justamente donde la mayor cantidad de chicos acceden a la escuela número 91, que bueno, vienen ahí, también van a poder contar con este servicio, y vamos a llegar, y esto tengo que decirlo con orgullo también, que va a salir vaso, va a tener el 100% de cloacas, el 100% de agua, y para esto, para la salud, viene muy bien, para mejorar la calidad de vida a toda la gente. Bueno, tengo un montón de cosas más, Fabián me está dando una mano muy grande, por sobre todas las cosas, en obras que tienen que ver con las escuelas, que tienen que ver con el lugar de menor, y que a mí me gustaría que por ahí las detalles, porque se me acercó la verdad. Bueno, en primer lugar, agradecerte Pato nuevamente la visita, decirle a los integrantes, tanto del hospital como de la cooperativa 91, que cuando habito estamos trabajando en juego a todo, y es, sin lugar a duda, nuestro nexo fundamental en la provincia, con las autoridades provinciales, no solo en el tema educativo, sino en todo lo que nos pueda ayudar, siempre nos tiene una mano, tener un representante en un ministerio aquí de nuestro departamento, obviamente para Basahilbaso, para toda la zona esto es fundamental, por eso se los quiero agradecer públicamente. Y como decía Silvio recién, es decir, hoy estamos entregando cheques para continuar la obra con el hospital, nosotros nos estuvimos reuniendo para ver cómo se puede refuncionalizar la continuidad de la obra, se están a entregar fondos también para la escuela 91, que también se viene trabajando y que ya hace tiempo que se viene mejorando y uno lo puede apreciar cada vez que se usa por esa zona, pero también con Silvio no nos quedamos en eso y hoy estamos ya en condiciones de anunciar que estamos terminando con el proyecto integral para que la escuela número 47, Matos y Salidas Torres, sea una escuela nina, para la cual ya estamos terminando lo que es todo el proyecto con seis aulas más, es decir, cuatro aulas comunes y dos aulas para sillas naturales y laboratorio, creo que va a ser una obra muy pero muy importante. Estamos trabajando en el proyecto de todo el cerco perimental de vereda y la instalación de gas para la escuela número 33, que también la semana que viene hemos gestionado con Silvio y con el apoyo del doctor Laurito la avenida del ingeniero y del gasista de la provincia para que ellos hagan todo relevamiento y empiecen a trabajar en el proyecto del gas de la 33 y también de la escuela 47, que creo que también son dos instituciones que por ahí estaban necesitando una mano y así se va de alguna manera completando en todas las instituciones en el presupuesto. Nosotros pedían la audiencia que tuvimos con el gobernador Uri Barri y Hermos Diolo Key y también incorporamos lo que es el arreglo completo de los baños y el celorraso para el Zoom de la escuela número 9. Matías Zapiola que también para que de alguna manera se complemente con lo que es el jardín más allá de lo que le falta para el resto también en cuanto a aulas y demás de mejoramiento. Hace dos días atrás nos reunimos y esto también tuvo mucho que ver y te vuelvo a agradecer a Laurito toda la colaboración para terminar con el trámite que estaba pendiente de los terrenos de donde hoy funciona la escuela número 79 la José Subidagur que hoy se hicieron todas las fichas de transferencia para que se pueda escriturar a nombre del gobierno y que a través del INET es la carpeta nuestra digamos de la escuela 79 que es la que más completa está y va a estar en condiciones de que se le haga todos los talleres nuevos se le haga un piso arriba también para talleres para ampliarlos y toda una zona de aula y de oficina de administración eso es toda una obra nueva que le vuelvo a repetir entra a través del INET eso ya está prácticamente confirmado creo que en pocos días más se iba a estar llamando a la licitación en Buenos Aires así que bueno todas estas cosas las queremos contar porque realmente estamos muy contentos con Silvio de todas estas cosas que se vienen dando como decía recién el tema de las cloacas que esto es muy importante para Barra Estrada para el barrio ferroviario me estaba olvidando me estaba olvidando que hoy con Silvio firmamos el convenio para 44 viviendas más que se va a hacer por administración que lo va a hacer Silvio con fondos que provienen del Instituto de la Vivienda a quien debemos agradecer a la persona de Oscar Mareri que indudablemente nos abrió una enorme puerta para poder gestionar no solo viviendas que hoy se están ejecutando las 100 más las 44 sino también esto también en Nobleso Obriga aclararlo cuando nosotros asumimos con Silvio lo que eran las obras de la 55 cuadra estaban con muchos problemas técnicos con muchos problemas de papeles y gracias a la colaboración de Oscar Mareri y del Ministro lo pudimos destrabar y el 24 si nos quiere el gobernador va a venir a inaugurarla junto con la obra de cloaca con la obra de de la escuela agrotecnica el jardín de la escuela 91 es decir por suerte se ven un montón de logros y vamos por gestionar más cosas para la comunidad y agradecer enormemente como decía recién la colaboración del Ministro y la posibilidad de trabajar en conjunto porque en esto tenemos que hacer en conjunto si ustedes no estarían en el hospital si ellos no estarían en el año 91 difícilmente se podrían hacer las cosas esto también es importante y hay que destacarlo porque uno están para nada pero ustedes que están acá poniendo la cara permanentemente y el trabajo que hacen sin cobrar un peso perdiendo horas de su tiempo dedicándolo a una cooperadora realmente eso uno se lo agradece profundamente porque realmente hay que estar permanentemente tratando de mejorar la institución por la que hemos trabajado este beneficio de la comunidad toda y esto es lo lindo que tenemos para destacar así que bueno no quiero ampliarme más seguramente me debo estar olvidando de algo porque son gracias a Dios muchas las cosas ¿Todo algo para decir? Bueno, no muy buenas muy buenas tardes bueno Silvio y Fabián muchas gracias y agradecerles a ustedes que a ver nosotros nosotros venimos con algunos aportes que con toda justicia van a entregar al Intendente y al Diputado que son los reales gestionadores de esto pero decirles que con ustedes estamos hablando de educación y con ustedes estamos hablando de salud y decirles gracias porque como bien se dijo recién ponerle el cuerpo comprometerse y pensar que dar el tiempo por lo demás no es tiempo perdido y decirles gracias en segundo lugar decirle al Intendente decirle al Diputado es un gusto poder trabajar en conjunto es un gusto pero sepan que lo digo con todo respeto y con la máxima sinceridad que pueda es bueno ver dirigentes que gestionan por su ciudad no solo porque ocupa el lugar de tener el cargo de Diputado pero ustedes habrán visto hace unos días que la reunión con el Gobernador no fue para charlar fue una reunión para la ciudad así que me parece que esta cosa hay que valorarla y recién tanto el Intendente como el Diputado hablaban de vivienda de salud de medio ambiente de obra de cloacas y volvieron a referirse a un tema que era el tema de educación yo quiero aclararle que nosotros estábamos observando la matrícula de alumnos de la provincia de Perrío a nivel inicial a nivel primario a nivel secundario y educación superior de las carreras que da el Consejo General de Educación y la verdad que nosotros visualizando en los 384.000 alumnos que tiene la provincia en una población de 1.250.000 habitantes que es una cifra importante no recuerdo exactamente el número de vasos pero si digo que va a ser el vaso en una de las ciudades que apuesta a la educación así de sencillo es decir y a veces no solo es tener directivos docentes y alumnos que son el corazón de la educación sino tener la indigente que gestione que las escuelas sean del nivel que sea y esto es felicitarlo porque la verdad no aflojar en esto lo tengo que destacar decir otra cosa yo doy clase en la universidad en Uruguay y uno ya ve durante muchos años recién le preguntaba al intendente ese histórico colectivo ómnibus que iba a Uruguay cuando me cipariaba en el vaso para cursar carreras universitarias que después fue reemplazado por un modelo nuevo y ahora sigue yendo incorporamos una nueva unidad que va con la biotécnica que ah no quiero decir con los fondos del INET exacto con los de transporte que la verdad la nación en eso nos da 8.400.000 pesos anuales para el transporte de escuelas técnicas de la provincia pero decirle ver ya desde hace tantos años ese ómnibus de la municipalidad de Azalbas y que está destinado a los chicos que en definitiva salen del secundario para estudiar en la universidad bueno para ustedes que seguramente van seguidos debe ser un orgullo lo otro decirle que yo siento este cada vez más más cercanía y les agradezco que que me abran las puertas les agradezco sinceramente que me abran las puertas porque en definitiva esta es una ciudad que no solo porque está cerca de uno uno quiere y el próximo viaje la próxima visita bueno tendrá que ver con instituciones de acá de la ciudad deportiva en este caso que queremos cumplir si bien los aportes quizás no sean importantes van a ser aportes que tienen que ver con con estas instituciones que nosotros valoramos es decir la recuperación del deporte en esta zona la recuperación del deporte en esta zona me parece muy importante y ustedes habrán advertido que este lunes recién consultaba con la señora directora te habrán visto que este lunes nosotros lanzamos junto con la nación un programa de prevención para escuelas primarias en el tema adicciones porque bueno es decirlo cuando a veces nos hacen preguntas que parecen obvias hay violencia en la escuela hay droga en la escuela nosotros somos una consecuencia de lo que es la sociedad ni más ni menos no es que se pasa por una puerta y hay una magia no la hay así que decirle que cuando nosotros apostamos en instituciones deportivas cuando existen dos programas que van a estar acá en la escuela de la 99 y en la 47 es así y como recién decía el diputado decía Fabián esta escuela de jornada completa nosotros llevamos y nosotros nos han traído hasta el momento un resultado que no esperábamos dicho de otra manera ustedes saben que en la escuela de jornada completa la escuela que nosotros denominamos NINA que se trabaja el turno turno curricular y después se trabaja en contraturno con talleres que pueden ser de teatro de deporte de idioma de acompañamiento a las carreras a las materias curriculares o que tiene que ver con destreza bueno es decir todo lo que tenemos nos está dando excelentes resultados mejor del que nosotros suponíamos bueno lo queremos agradecer y decirles que que en esto hay que ver decía también el intendente que hay obras que se están haciendo con recursos propios no siempre es fácil a veces porque no se puede o a veces porque hay que tener también inteligencia para saber administrar los fondos y también digo algo para terminar hay que valorar lo que es la defensa del empleo hay mejores y peores momentos y hay pujas y tensiones permanentes en lo que son la defensa del empleo el poder adquisitivo y no hay que equivale de los temas no hay que esconderlo bajo la alfombra pero ustedes recuerden que cuando acá tuvieron las grandes crisis el sector avícola aquí le pegaba bueno ustedes saben que en este tiempo no es un muy buen tiempo para ninguna empresa avícola pero felizmente no han tenido problemas de la gravedad que quizás tenemos nosotros nuestra ciudad con alguna empresa así que decir las cosas también hay que valorarlas cuando se tiene y el hospital de vaso creció por el empuje de su gente y beneficiados y beneficiarios son todos y cuando uno va a las escuelas de vaso y ve que todas están de pie y son escuelas que a veces en algunos casos déjenme que digamos la verdad nos falta algo pero la verdad como han crecido recién me decía la directora que tiene una matrícula de 350 alumnos decirle bueno eso es lo que uno busca y por supuesto en la educación lo urgente a largo plazo la verdad a mí nosotros tenemos 37.904 docentes y aparte aparte de los 37.904 docentes que tenemos en la provincia estamos aportando a 9.000 cargos de gestión privada todos los meses así que es un tema es un tema y bueno y lamentablemente a veces no podemos festejar ninguna escuela nueva de las 94 nuevas que llevamos en 5 años y medio porque bueno tenemos que ocuparnos del techo que se llueve de la pared que está mal así que decirles gracias gracias intendente gracias diputado y vendremos en estos días pero lo más importante que como bien lo señaló Silvio el 24 estará el gobernador porque así también bueno el aporte lo van a entregar ellos no tardemos más porque en realidad ellos fueron los gestionadores operadoras son por un monto 900.000 pesos para el hospital operador de hospital con todo gusto ahora bueno a eso salimos a pedir juntos a nosotros gracias muy bien muy bien muy bien y ahora le vamos a hacer la entrega a la operadora de la escuela 91 con dos cheques uno de 49.313 pesos y el otro de 101.923 pesos para continuar con más bueno muchas gracias a ustedes bueno muy bien la verdad que es un gusto este tipo de actos donde uno recibe este soporte que permite que la obra no se detenga porque ha pasado que por falta de fondos las obras se paran pero bueno acá en este caso al ser una administración delegada creo que es más efectiva que otro tipo de gestión y bueno para la empresa serán satisfacción cuando mañana se enteren de que está depositada es así es así es así bueno de parte de la escuela 91 también voy a agradeceros rescato las palabras de Silvio y de Fabián esto es un trabajo colaborativo todas las instituciones necesitamos de la otra institución nosotros de nuestra de nuestra de la escuela 91 este año hemos sido muy beneficiados y siempre siempre estamos teniendo respuesta a todo lo que se ha pedido que había una actividad enorme de que se pudo terminar el jardín que hace mucho tiempo estaba parado y bueno ya lo explicó que están en el jardín adquiridos mobiliarios los juegos nuevos y ahora ya está a punto de terminar toda la manzana de la escuela está toda parimentada en su totalidad lo que también es mejor ese lugar y ya otra vida o sea que por eso la institución no sola no puede necesitar algunas instituciones y de nuestra parte agradecer a la municipalidad porque últimamente le hemos estado pidiendo mucho así lo tengo a mano así que hay que seguir en el rato porque muchas gracias gracias